Tengo que solucionar el problema de ese tal Kurulas Plulas Este es territorio del Ruso Si se cree que puede entrar en mi territorio ¡Lo lleva claro! ¡Lo voy! ¡Mía, madre mía, madre mía! A ver, el Ruso Río, quédate aquí El Ruso está planeando hacerle algo al Rulas Pero es que como el Ruso le haga algo al Rulas ¿Cuál va a ser la consecuencia de esa guerra? Tengo que hacer algo, tengo que hacer algo Creo que eso no era lo que tenía que hacer A ver, vamos a pensar El Ruso, habría que ir a hablar con él Y también habría que hablar con el Rulas, pero... A ver, creo que lo mejor va a ser que vayamos a hablar con Animalice Ya sé, creo que voy a ir a explicárselo Y que uno vaya a hablar con el Ruso Y que otro vaya a hablar con el Rulas No sé cuál es peor En fin, voy a buscarle ¡Está ahí! ¡Está ahí! ¡Animalice! ¡Ales, baja corriendo, corre! ¿Por qué? Tienes que ver esto, ha pasado algo No, por favor, más problemas, no No, 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 no ¿Pero qué ha podido pasar ahora? Pero, ¿qué haces? ¡Ales, mira! ¡Ostras, no, pero qué pasa! ¡Ostras, pero qué le ha pasado a la piscina! Tío, que el Ruso el otro día, como sabes, se hizo caca La caca se ha podrido Y han salido como una especie de peces raros que dicen la bye Que han nacido peces y ranas ¿Ranas también? Sí ¿Pero qué dices? ¿Qué dicen la bye? Sí, 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 mira, escucha, escucha ¡Ostras, pero qué es eso, qué asco! Te lo juro, te lo juro Estoy a ver si pica alguno, ayúdame, macho ¿Pero cómo que si pica? ¿Estás pescando peces de mierda? ¿Me estás diciendo que vas a pescar peces que han nacido de la caca del Ruso? Bueno, es que cerro el supermercado y no tengo nada que comer ¡No me voy a comer al perro! ¡Aleza, aleza, ha picado! ¡Ha picado, ha picado! ¡Tira fuerte, tira! ¡Se ha llevado la caña! ¡Hostia! ¿Pero qué tiner hay? ¡Es mi caña! Madre mía, animalice, creo que es mejor que nos vayamos de la piscina Creo que no es un lugar seguro ¿Animalice? ¿Qué te ha dado? Es que me he quedado sin caña ¡Me he quedado sin caña! ¡Caña! Alex, tengo una idea buenísima ¿Por qué no hacemos un día de pesca en la Galaxy House? Y vemos qué criaturas misteriosas se esconden en esta piscina ¿Ales? ¡Ales! ¡Ostras! ¿Qué ha pasado? ¿Qué te has quedado al helado? Es que me lo has pegado tú Madre mía, de verdad A ver, ¿estás insinuando que hagamos un día de pesca A ver qué criaturas misteriosas hay en la piscina? ¡Sí! Me he estado con la gorra A ver, sinceramente, creo que es un vídeo un poco peligroso, animalice Sí, sí, desde luego que lo es Pide likes, animalice No, sí, hombre, pide los tuques tu canal No, no, tú No, tú Tú, tú Tú, tú Nadie como tú Tú, nadie sustituyó tú Venga, vale, dime un número El 5 Por el culo te da ahí Bueno, venga, el número 5 A ver, 5 por 3 Venga, ponedlo en comentarios A ver qué lo adivinante Si animalice a vosotros Voy a ganaros, eh 5 por 3 ¡Ya lo tengo! ¿Cuánto? ¡Dos! ¡No! ¡Quince! ¡15.000 likes en este vídeo Y pescamos lo que sea que haya en esta piscina! ¡Aaah! Vale, pero no obstante Vamos a alejarnos Porque me da muy mal el rollo Esta piscina Sí, sigo oliendo un poco a mierda De hecho Vale, a ver Lo importante de hoy He escuchado al ruso Que estaba como medio enfadado con el Rulas Y creo que le iba a destrozar La tienda de campaña ¿Cómo? ¿Al Rulas? Sí, sí, madre mía Se van a enfrentar el ruso y el Rulas ¿Qué me estás con Tainer? A ver, tenemos que hacer algo Porque si les dejamos sueltos Va a estallar una batalla épica Entre el ruso y el Rulas Y puede que destrocen la Galaxy House Es verdad A ver, te propongo un plan ¿Qué plan? Tú vete a hablar con el ruso Sí Y yo voy a hablar con el Rulas Sí, hombre, no Qué miedo, el ruso Pero vamos a ver Pues vete a hablar con tú el Rulas No, tampoco quiero A ver, Alex Yo no quiero que la Galaxy House Estalle Así que vamos a hacer una cosa ¿Por qué tú no vas a hablar con el Rulas Y yo voy a hablar con el ruso? Y así les intentamos convencer De que se calmen Y que no estén enfadados Yo no quiero hablar con el Rulas Ni yo con el ruso, tío Que me va a pegar A ver, Alex Entonces, ¿qué? ¿Hacemos eso o no? A ver Aunque me parezco un plan arriesgado Creo que es lo mejor para la casa Sí, creo que es lo mejor Suerte, campeón Suerte, mazón Pero, Alex Una cosa Dime, mastodonte Escucha, creo que tenemos que pactar una señal Por si acaso el otro está en peligro Para gritar Y que si me pasa algo Tú vengas y me ayuda Y viceversa Una señal ¿Pero qué tipo de señal? Pues una señal tipo Se me queda corta ¿Qué tal esta? Sí, sí, sí Esa es perfecta Vale, perfecto Recuerda, si estamos en peligro Y acudiré en tu llamada Para, vale, vale Venga, adiós Alex, Alex Alex, Alex ¿Qué te pasa? Perdón, perdón Estamos hallando Venga, al plan Te voy ¿Qué te enchufo, Drongo? ¿Hola? ¿Ruso? ¿Qué quiere? No, que si podemos hablar Limpia más pie Sí, sí, sí Perdón, perdón, perdón Nada Que venía a comentarte El problemilla este Con el Rulas Sí, sí Pues eso Que Alex Te ha escuchado decir Que le vas a hacer algo malo Al Rulas Rulas Vale Estoy aquí en la tienda El Rulas ¿Hola? A ver si no va a estar Rulas Voy a abrir Rulas ¿Hola? Como entras Te la llevas No, no, no No voy a pasar Pero puede salir un momento Joder, Drongo ¿Qué quieres, tío? ¿Eh? ¿Pero tú qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces, pringao? ¿Qué? Sí, cuando pilla Tú la se va ¿Qué suena? No sé Parece como una cabra No sé, no sé qué es Para, para, para yo ¿Me estás vacileteando? No, no, no ¿Me estás vacilando? ¿A el Rulas? ¿A mí? ¿A mí? No, señor Pues a ver, señor Fuera de mi casa No, no, de verdad Fuera de mi casa Fuera de mi casa Pero, por favor Fuera de mi casa Pero, por favor, Rulas Déjame contar Señor Rulas Señor Rulas Déjame contar una cosa, por favor Agáchate Arrodíllate ante mí A ver, como verá usted Abajo hay un señor ruso también Que tiene una cabaña Sí, sí Algún día lo voy a enchufar Bueno, pues Creo que le va a enchufar A usted ¿Cómo? ¿A mí? ¿Es el ruso ese Me va a enchufar? ¿Cómo que me va a enchufar? Pero yo no soy A ver, da Es el otro ¿Dónde está el otro? Lo que lo enchufo ¿Dónde está? Bueno, ¿qué dices de Tulas? No, yo es que pensaba Que tú le ibas a pegar al Rulas ¿A que el Rulas me va a pegar a mí? No, no ¿Cómo? Que tú Me va a enterar ¿Cómo? Que te enchufo, trongo Oye tú Ostras El ruso Yo me voy Mira, a ti te quería llover, rusito A ti te quería llover Corre, animalice Corre Yo no quiero estar en medio de esos dos Mientras se pelean Yo tampoco Así que tú eres el Tulas ¿Qué tú? La Rulas Trongo Rulas ¿No sabes leer o qué? R U L A S Rulas Ostras Que duro, trongo ¿Crees que puedes hacer tiendas de campaña en mi jardín? ¿Cómo que tu jardín? Es que mi jardín Mi jardín Además Eres tú el que se ha construido una mierda del chamizo ahí abajo Ostras Que duro está, trongo Ostras Se están enfadando mucho No me hagas ruido Perdón, son los nervios, son los nervios Los nervios Mira, como veo que eres muy tonto Voy a dividir el jardín ¿Tanto? ¿Tanto tú? ¡Calla! He traído cinta para dividir jardín Joder, qué pedorro, trongo ¿Pero por qué ir tan tanto? Qué miedo Ya está ¿Pero cómo que ya está, macho? ¿Pero qué maldito? ¿Qué es esto, tío? ¿Te puedes saber qué mierda es esto, tronco? ¿Cómo qué mierda? ¿Te quejarás? ¿Ahora qué? O sea, tú te quedas con todo el jardín pa' ti ¿Y a mí me dejas con este rinconcito pequeño o qué? ¿Tú estás tonto o qué? Yo creo que tienes espacio de sobra Tienes hasta hueco para pis Y para caca Voy a tener que cagar ahí Trongo, de verdad No sé por qué el ruso se tiene que salir siempre con la suya, trongo Perdóname, he entrado la perdón Te cago un pago de papel ¿Pero qué papel? Si yo no tengo ni papel Vale, creo que eso se está poniendo muy peligroso Yo creo que me voy a ir, ¿eh? No, 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 espera Mira lo que tengo ¿Qué tienes? ¡Oh! ¡El cañón pescado! ¡Qué agusto me he quedado! Trongo, que te acabas de cagar en mis plantas, trongo Es que ahora vais, ahora sí que vas a ver Ya me tiene harto ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal!